La Procuraduría General de la Nación realizará una verificación cuidadosa y exhaustiva de los antecedentes de todos los candidatos inscritos para las elecciones a Senado y Cámara de Representantes. Nuestro equipo de trabajo se apoyará en el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Entidad, CIRI, para revisar uno a uno los nombres de los inscritos y determinar los candidatos que tengan alguna prohibición para el ejercicio de funciones públicas. Tras este riguroso análisis, la Procuraduría remitirá toda la información al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia. Asimismo, como Presidenta de la Comisión Nacional de Control Electoral de la Procuraduría, he ordenado a un equipo de procuradores delegados ejercer la función de intervención por la salvaguarda del ordenamiento jurídico dentro de las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral para la revocatoria de las inscripciones de los candidatos que estén inhabilitados. Por otra parte, es muy importante que todos los colombianos entendamos que las próximas elecciones legislativas y presidenciales son trascendentales para nuestro país. Por ello, hago un llamado a las organizaciones políticas, a los candidatos y a la sociedad en general para que contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia mediante la participación activa en las elecciones de 2022 con respeto, con conocimiento y con apego a la ley y a la Constitución. Desde la Procuraduría General de la Nación, continuaremos articulando acciones con todas las instituciones comprometidas con el proceso electoral y ejerciendo la vigilancia preventiva y la de intervención que constitucionalmente nos corresponde. Gracias. 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 Gracias.